Santo Tomás de Cutervo Wilfredo Díaz Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Santo Tomás de Cutervo Wilfredo Díaz Y su banda típica Recorriendo todos a Marga Jota Juterno Santa Cruz Y lo vamos a San Miguel San Pablo Serenil San Marcos Wilfredo Díaz Y nos vamos Al Maranjo Y ahí nos encontramos Con nuestro paisita Con nuestro colega Wilfredo Díaz Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Tiempo Baila Baila ¡Vamos, paesita! ¡Eusebio Vergara! ¡Eusebio Vergara! ¡Eusebio Vergara! ¡Eso es el Perú! ¡Vaya, baila, 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 baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Santo Tomás de Coutinho, Bolsa! ¡Vamos, Huitreo Díaz! ¡Eso! 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 Báilalo, 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 báilalo Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba El naranjo Y eso, gracias, Santo Tomás de Cutermo